Los que se comen sin cebolla y sin yuca no rinden en la 18 Por las huevas Te quedan dormido en medio palo Comen palomas, ¿no? Por eso te digo, para que comas palomas, te invito ¿Y qué opinas de los que comen encebollado sin yuca y sin cebolla? Yo como con todo, yo como con todo Te comes con todo y bueno Que supuestamente el encebollado es peruano, ¿tú qué opinas? Peruano ni la... Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo Y el día de hoy me encuentro nuevamente en la 18 En la calle Salinas, acá en esta hermosa picantería Donde comí encebollado la vez pasada Y vamos a preguntarle si realmente el encebollado es peruano Como andan diciendo por ahí ¿Ustedes qué opinan? ¿El encebollado es peruano o no? Así que vamos a ver qué dice la gente Pila, sígueme, ven, ven ¿Qué desierto es eso que el encebollado tiene origen peruano? No, el encebollado es ecuatoriano Guayaquileño más que todo ¿Nació aquí? Sí, en Guayaquil Peppa, aquí en... El encebollado es manada ¿Y cuánto tiempo llevas comiendo por acá? Desde que nací, porque vivo aquí en la 21 de Brasil 32 años Ajá ¿Y qué opinas de que en redes andan diciendo por ahí Que supuestamente el encebollado es peruano? No, el encebollado ya le digo Es guayaquileño, ecuatoriano, es nosotros Solo Ecuador, primeramente Ecuador ¿Pero si viste ese video? Sí, sí lo vi, sí lo vi en TikTok, está mal ¿Y qué opinas de ese caldo que hicieron? ¿Cómo lo ves? Ya esa es cultura de ellos Esa es su cultura Pero no va a comparar el encebollado guayaquileño, ecuatoriano con el de ellos ¿Por qué crees que dijeron que era ecuatoriano? ¿Por qué? A la final porque la gastronomía es así ¿Se ha comido comida peruana? No, no he comido comida peruana Tiene que ir a Perú a comer, también es buena la comida allá ¡Holi, verga! Bueno, un mensajito a la gente de Perú de pronto Que coman la gastronomía ecuatoriana, que es buena, riquísimo ¿Cómo se llama usted amigo? Yo me llamo... Yo me llamo... Ramón, Ramón Estaba pensándolo, Ramón ¿Qué desierto es eso que dicen que por ahí en redes sociales andan diciendo que el encebollado tiene origen peruano? Peruano, esos no saben comer lo que es un encebollado manaba Pero antes del encebollado, a lo manado Claro, lo manaba ¿Pero de dónde realmente se originó el encebollado? ¿La plena de Perú o de dónde? Pero voy a decir que de aquí ¿De aquí? Sí ¿Qué desierto es eso que dicen que el encebollado es peruano? ¿Cómo es eso? Si es ecuatoriano, pueble bien Déjate de huevada ¿No sabe dónde nació el encebollado? Yo he escuchado aquí ¿Aquí en Guayaquil? Sí Pero lo hacen en toda la costa, ¿sí? Lo hacen en toda la costa ¿Ustedes se han visto un video que estaba circulando que unos peruanos habían hecho como una sopa y habían dicho que el encebollado era allá? Eso dicen ellos, pero no... ¿Pero sí vio el video o no vio el video? Sí, sí lo vi ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de ese caldo que hicieron ellos? Ah, pero bueno, cada uno tiene su tradición y ellos lo preparan como ellos ser Pues les gustan eso, pues Y a nosotros nos gustan los clientes, también les gustan como preparamos nosotros Pero en realidad ese caldo es sudado Es sudado Sudado Dice que es sopa Bueno, también Es sopa Quizás el que lo dice sopa también Sí, sopa también lo dice ¿Qué tal le están deleitando el encebollado acá? Está rico, está rico Primera vez que vengo, pero está rico, la verdad Ah, ¿primera vez que viene? Yo primera vez que vengo, sí Bacanísimo, ñaño, disfrútenlo ¿Y ustedes? Estamos los encebollados, mis tú Hola Buenas ¿Primera vez que vienes o ya has comido acá? Sí, primera vez que vengo ¿Y cómo así es la primera vez? ¿Quién les dijo? ¿Quién les avisó? La verdad yo vengo invitada por parte del caballero que está del lado de acá Ah, carajo, ¿ustedes están invitando? No ¿Y me va a invitar uno? Si quieres ¡Belleza! Ya tengo a alguien que me invite ¡Y! Patas al hombro ¿Qué cierto es eso que dicen por ahí que el encebollado es peruano? Peruano, no Sí, verga Sí, el guayaco ecuatoriano ¿Pero si has visto ese video o qué? Sí, sí, he visto, sí ¡Huevada que sale! ¿Y qué opinas? ¿Por qué crees que han dicho que el encebollado es peruano, supuestamente? Esos manes que a veces dicen tonteras, que dicen que es ceviche, que leoas Todos, todos dicen que es peruano ¿Cómo tú describirías o cómo tú sientes que es esa sopa que hicieron ahí para decir que era encebollado? Es una sopa de atún media rara que dijeron que era encebollado, pero nada que ver, nada que ver Es que esa nota se llama ensudado Es sudado, mira, es sudado, todavía ni siquiera es encebollado Acá más bien lo que uno tiene sudado son las bolas de tanto calor ¿Y tú qué opinas de ese video y lo que dicen los peruanos que el encebollado es allá? No, no, están equivocados Todos quieren robar ¿Por qué crees que lo dijeron? Para ganar, supongo, fama, no sé, porque dicen que todo es de allá Claro, debe ser por vistas, nada más Claro Ha de haber sido una burda, una joda nomás Sí, porque de aquí que vengan a probar el encebollado acá, pues ¿Si los invitan? Claro, el propio Normal ¿Y si has comido comida peruana? No he comido ¿Quisieras comer? Yo te invito, si quieres Ya comen palomas, ¿no? Por eso te digo, para que comas palomas, te invito Me encantaría No, podría ¿Estás comprometida? No Bueno, un mensajito a la humanidad Me achola, me achola Ah, yo pensé que decía, ven, 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 ven No, ven Tienes que comer comida peruana ¿Y usted sí comería comida peruana? Sí, la verdad sí ¿Se has comido alguna vez? No, pero sí he probado Uy, creo que por lo general el ecuatoriano dice No, ¿qué como vas a comer ratón? Entonces yo sí, sí creo que me arriesgaría Ay, acá no es igual a comida peruana, es rico Yo he comido ahí Sí, sí he escuchado Tengo un amigo que incluso sí me ha comentado que ha querido venir a Ecuador para ver qué tal es la comida Porque sí dice que quiere hacerle la competencia No, se va a quedar encantado con la comida y con estas hermosas mujeres también Claro, gracias Dígame, ¿por qué cree que hicieron ese video que supuestamente el encebollado es peruano? Porque por lo general siempre está esa disputa de que Ecuador y Perú tienen una gastronomía similar Entonces para crear polémica o para que ciertos países de Latinoamérica como que se vayan más por la gastronomía de Perú O quieran ir a Ecuador, o sea, está siempre en la disputa Solo es por la disputa de la gastronomía, nada más Yo me imagino que es eso Bueno, ¿y cuál crees tú que es la mejor gastronomía? Obviamente yo diría que es la de mi país Porque es la única que has probado Claro, pero estoy abierta a probar comida peruana, de Argentina ¿De pa' qué le haces? Ay, así come paloma ¿En serio? ¿No quiere que te dé paloma pa' que coma? No, ¿estás a dieta? ¿A dieta de paloma? Sí Ajá ¿Y a ti quieres que te dé paloma? Tú me ensayaste la manía, amiga Eduquense, ¿le vas a invitar, verdad? Sí, hermano, sí ¿Por qué estaban jugando pelota? No, amor, te desayunando, pues Apenas no levantamos Hay que venir a comer ¿Cómo así vinieron acá? ¿Ya sabían del lugar o qué? ¿Qué le recomendó? Un amigo me trajo a comer una vez y ya, pues le trae a tomar ¿Y primera vez de ustedes? Sí ¿Ya que te estás descocando ahorita? ¿Tú has visto ese video que dicen que el encebollado supuestamente es peruano y todo? ¿Sí? ¿Por qué crees que hicieron ese video? Porque es que, mira, él vivió un tiempo en Perú Dicen que allá en Perú se come más encebollado que aquí ¿Es en serio que en Perú se come más encebollado? No, ese mami viene de la sierra, le encanta con motes Ese no se come así ¿Qué le come? Él se come con chifle y pan Como debe de ser Normal, pequeño mami Este mami viene de Machu Picchu y ahí dice que lo come con paloma ¿Tú lo comes con paloma? No Sí, claro que sí ¿Y qué opinas de los que comen encebollado sin yuca y sin cebolla? No, vale, bien Pues es una, él es bueno Él es de San Borandón Él come sin cebolla Yo como con todo, yo como con todo Yo come con todo y bueno Me gusta comerse la yucatroza, sí Este es adicta a la verga ¿Por qué creen entonces que hicieron ese video los vecinos peruanos diciendo que era encebollado lo que hicieron? Por picados Acá se hace mejor encebollado que ella Ah, ya, ya ¿Realmente eso que hicieron es encebollado o no? No, eso agüita es pescado, es Agüita pescado ¿Cuántos parece eso que hacen es manaví, el encocado parece eso, es manizado, eso, ya Pero todo bien, ustedes igual relajan, disfrutaban el encebollado Claro ¿O están cabreados por ese video? Vamos a parar el bol Oye, les soy sincero, yo cuando vi ese video me cagué de risa Yo digo, por gusto les dan importancia, o sea, creo que los panas consiguieron lo que querían, pues no, llamar la atención ¿Puede ser rivalidad? Exacto, para tener rivalidad, pero la rivalidad es por las huevas Claro Está bien que tengas encebollado ahí Aquí le ganamos, somos ecuatorianos ¿Y ustedes han probado comida peruana? No, no comerían comida peruana No comerías paloma El Simasi, el Simasi, el Simasi, el Simasi come paloma Bueno, un mensajito, lo mandé a mi grupo Un saludo a todos Oye, han dejado limpiecitos, se lo han comido todos Este manda acá, este va a comer como... Pues estás sin fondo, comes Un saludo a la mamá de Miguel Un saludo, señora Bueno, mi ñaño, aquí voy a comer un rico encebollado Como pueden ver, como pueden apreciar Aquí con mi pana Deleitando el rico encebollado del manava Un pancito también me da, mi ñaño ¿De sal? ¿De sal? y esa ahí está rico encebollado aquí en el manaba de la calle de salinas y como el reto bueno mis años ya le eché el rico chifle y la verdad es que el encebollado estos son los ingredientes pues no el pescadito de albacora la yuquita el cilantro la cebolla obviamente harta cebolla que está por ahí mezclada tengo encebollado la manada hay distintos encebollados aquí en ecuador pero la verdad la verdad hablando de la plena y con respeto a los vecinos peruanos a los hermanos peruanos esto es muy distinto al sudado de pescado muy distinto no es igual no se hace sudando el pescado la gastronomía peruana es muy rica eso sí yo la he probado me encanta tengo muchos amigos peruanos respeto mucho el perú he ido muchas veces allá pero esto es muy distinto a lo que tienen en perú muy distinto bueno pues cada país tiene lo suyo no así que a respetar los carajo yo sé que ese videíto que hicieron ahí los vecinos de perú lo hicieron por boda por burla y por querer tener vistas es más que obvio pero eso no representa a todos los hermanos peruanos y no hay que darme bolas tampoco esos vídeos denle bolas más bien a este rico vídeo y este es súper lento encebollado que está buenísimo el encebollado aquí donde es mackyver te lo recomiendo mi bro cómo te llama andrés viene cada mes yo vengo aquí casi lo más lo voy a comer encebollado es el propio pues este es el mejor de guayaquil el manaba que está buenísimo allá me viene tragando ahorita el encebollado ya estoy es rebosando ya mismo y ven en las niñas alimentarse antes de ir a trabajar así es porque te la misma pues 18 estás al hombro por ahí andan diciendo las malas lenguas que supuestamente en el encebollado de peruano no nada de 100 por ciento manaba el encebollado 10 por ciento manada entonces ecuatoriana les ha arreglado 100 por ciento ecuatoriano y ve qué crees que andan diciendo por ahí los vecinos del sur que supuestamente el encebollado es de ellos esos son los sufridos eso no son los vecinos del sur sino sólo los sufridores que están por ahí si viste ese vídeo por si acaso no lo viste un vídeo que estaban haciéndole polémica porque había digamos un chef peruano con un influencer que me parece que es español que vive en perú creo habían hecho un sudado de pescado que es un plato de allá pero los males dijeron vamos a preparar sudado y encebollado peruano dice empezaron a hablar que dice que es de allá de perú no comete un encebollado peruano se dice para no es lo mismo que un ceviche que un cebollado manada pues no claro que el ritmo a mapo y de por ciento río lo que pasa es que yo pienso que lo hicieron es para llamar la atención claro a la final también ya pues tú sabes como la vuelta también lo más y tú has comido comida peruana sin generar a la me gusta muy picante lo que pasa es que ellos si tienen una gastronomía muy picante sobre la clave la primera que me comí hay unos tiraditos y un ceviche peruano que me comió una vez que estuve en mangora me hizo llorar pues de la pica sao no eso sí para que eso sí explica tipo comida mexicana más o menos bien picante oye qué opinas de los que se comen encebollado sin cebolla y sin yuca eso suman eso medio raro tú sabes que el encebollado con cebolla yuca y la hierbita no es encebollado por lo que se comen sin cebolla y sin yuca no rinden en la edición con las huevas se quedan dormidos en medio palo bueno un mensaje de la humanidad mi bro dios lo bendiga y que mejore un poco el ecuador porque ya la situación como que ha bajado y está mejorando qué tal amigo cómo se llama mi ñaño qué pasó amigo está molesto oye aquí si no en el cebollado con funda es cierto que es primo es orito eso es mentira entonces mi ñaño qué pasó es re sabiado el padre sí así es es por lo que no lo encuentra orito ya más de dos años buscando los oritos por favor orito acércate acá picantería al manaba para que vengas a ver a tu primo un mensajito mi ñaño que le quieres dar a la gente la humanidad también que el cebollado es peruano o ecuatoriano se escaparon del colegio qué pasó qué pasó el encebollado ecuatoriano peruano ecuatoriano porque crees que andan diciendo por ahí que esperaba la humanidad que no sea grillo porque todos son gris esa es no son gris no son una huevada yo le quiero preguntar algo que andan diciendo por las redes para saber si es verdad no porque usted es ecuatoriano ecuatoriano que de cierto es eso que andan diciendo por ahí que el encebollado es peruano yo también he tenido conocimiento de escuchado que dicen que el encebollado es peruano pero aquí se lo fabrica muy bueno lo hacen muy bueno e incluso tienen un premio en segundo lugar a nivel nacional de la sopa yo creo que el mejor es el equipo si es que fuera peruano si es que fuera claro si es que fuera pero el mejor es el ecuatoriano si es que fuera por realidad es de aquí de ecuador entonces te sirvió ese vídeo que supuestamente decían eso y usted porque cree que los vecinos peruanos que hicieron ese vídeo aseguraban eso porque creen que lo asegura escúcheme incluso cuando el cantante julio aramillo decían que era venezolano que era americano argentino porque las cosas buenas las imitan y que se quieren apropiar como el cebollado es bueno el de ecuatoriano se quieren apropiar del cebollado ecuatoriano y qué opina de esa sopa que usted vio que hicieron allá mejor es la de aquí es que lo que pasa es que esa que hicieron se llama sudado en realidad claro aquí no aquí es sopa en realidad y es buena y sobre todo ahí está uno en la esquina esa es si yo ya ahorita conmigo y tú ya es llenote ya ve papeado normal pequeño como así que ese encuentro lo que pasa es que como la gente anda que se alborota en redes peleando con los vecinos peruanos yo pienso que no hay que pelear cada quien tiene su gastronomía si o no sí sí claro que sí hay un ceviche peruano que es muy buen comparado acá el encebollado es distinto el ecuatoriano es muy bueno claro sea igual la gastronomía es muy diversa yo sé que en perú hay muchos ceviches como aquí en ecuador en personalmente el ceviche que más me encanta es el ceviche de jipi japa con maní se me pone erecto para venir acá la 18 así que matas al hombro qué tan garantizado es el encebollado para pegarse un buen palo en la 18 yo creo que esa provincia yo creo que es una sopa común y corriente ahora si tiene los ingredientes como el aguacate entonces ya puede que palito ortega se pare rápido y nos hemos venido al taller de escape que está al frente del encebollado de la 18 y ahí nomás está la pared de la 18 si ves la de azul esa es la pared que divide la 18 hay una cosa que está pasando en redes sociales que dicen por ahí que supuestamente el encebollado es peruano tú qué opinas peruano ni la cebollado 100 por ciento nacional y por qué crees que dicen eso porque ya los peruos no tienen nada más que hablar vale en verdad pero si viste el vídeo pero si he escuchado de este rumor lo que pasa es que han hecho un vídeo polémico unos vecinos del sur no un chef peruano con otro chico que creo que es medio influencer allá que dice que muestra gastronomía entonces lo que muestran es una sopa que en perú se llama el sudado es muy diferente es muy diferente y cuando lo hacen dicen esto también es encebollado y empiezan a hablar porque crees que lo dijeron porque con gente que se siente inferior a uno pues sabe que el encebollado es considerado uno de los mejores platos de sopa de pescado del mundo muy bien midiendo el palo para la 18 no esto es el tubo para que van en la puta el tubo que vale no te abastece la de la 18 no nada eso es lo mismo todos los días tu cumpleaños tengo un plan y mi cumpleaños el 27 y eso me lo regaló el camarógrafo está midiendo el tubo y este es una tubería especial para sistemas de escape de carros de colección para carros de colección mire su carro de colección no era el tubo para que bailen las putas no bueno ya hicimos algunos todos los altos los dueños de los salones son nuestros padres y las putas también es rica que son las putas que sientes que el encebollado te da poder para rendir acá en la edición obviamente si le echas al prieta y manda un mensajito a la humanidad nada de drogas solamente es un forniqueo y no te reproduzcas mucho y eso ha sido todo por hoy mis años aquí en la 18 y gómez rendón nuevamente preguntando a la edad people si realmente el encebollado es peruano como han hecho este videito polémico los vecinos del sur pero yo les digo amigos no se hagan mala sangre no se cabreen yo sé que la mayoría se ha hasta reído de eso y lo digo porque la verdad yo me reí cuando vi el vídeo cuando escuché eso de que vamos a preparar un sudado y encebollado la verdad es que me cagué de risa no les voy a mentir también otros amigos más la verdad que no lo tomé en serio porque es obvio que el encebollado no existe en Perú puede que existan sopas con ingredientes similares pero no lo preparan igual es netamente de acá y si quieren apropiarse pues que se apropien no pasa nada en realidad o sea nosotros somos felices con lo nuestro comiendo lo nuestro la comida peruana también es riquísima es exquisita así que si les digo que tengan un poquito más de respeto a otras nacionalidades no por este vídeo van a estar encamándole huevada a la gente de Perú ni nada o sea yo tengo muy buenos amigos peruanos a quienes quiero demasiado conozco youtubers peruanos a faraón low shady que es peruano que también lo conozco mi ñaño te mando un saludote así que es estúpido pelear por por tonterías internet yo pienso que no debieron haberle dado tanta bola o tanta repercusión a eso porque hasta ha salido en unos medios de comunicación acá o sea él ha expandido mucho la polémica por las huevas entonces no no lo hagan no generemos xenofobia ni rechazo me parece una estupidez así que todo paz y armonía y pilas a mi gente de Perú también voy a estar yendo por allá voy a probar sus platos que yo sé que son muy ricos porque los he comido por allá así que nada pues mi ñaño y obviamente voy a seguirles mostrando la ruta de los encebollados en todos lados ya me viene acá el manaba que ya ha venido antes que es riquísimo se los recomiendo así que ya saben mis ñaños déjenme un comentario acá abajo dale like compártelo en bomba más que la gripe más que el encebollado y el sudado suscríbete y si no tienes canal de youtube por declarar también muy seguros y se los quieren chao